En Colombia, cada día las autoridades promueven estrategias para intentar contrarrestar la explotación sexual de las personas, especialmente de menores de edad. En ese objetivo, la prostitución ha sido un sector donde se le ha trabajado con regulaciones para evitar que afecte a la población infantil, por más que esa actividad sea legal en el país. Según la sentencia de la Corte Constitucional T629, la prostitución no es penalizada en el país. Sin embargo, no hay un marco jurídico que proteja a los trabajadores sexuales y regule el oficio, como coinciden algunos expertos. En 2013, intentaron presentar un proyecto de ley en el Congreso que estableciera garantías para la afiliación al sistema de seguridad social. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. En el mundo, este es el panorama de la actualidad de algunos países. Canadá considera esta práctica legal, pero castiga a los usuarios, mientras en Brasil es legal sin ninguna restricción. China penaliza por completo este oficio. Austria, Alemania y Suiza avalan este oficio en sus territorios, pero en Francia, Islandia, Irlandia y Suecia sancionan a quienes pagan por esta práctica. Pero de usted vivir en una zona que de un momento a otro empieza a funcionar, una casa donde se practica la prostitución, o en las calles de su barrio llegan personas a ofrecer servicios sexuales, ¿usted qué haría? No, no me parece que porque se dañaría, yo llevo 50 años viviendo en ese barrio, entonces se dañaría la cuadra. Entonces uno no tiene por qué permitir eso, y más que ahorita que hay tanta explotación de menores. Yo utilizaría los conductos regulares para quejarme, porque no me gustaría una vecindad así, pero me imagino que hay aquí organismos que le reciban a uno esa queja o esa comunicación, pues de que hay un funcionamiento irregular, sería la forma pues de uno, y de protestar sería una protesta pacífica, que así deberían ser todas las protestas, pacíficas, no de ninguna forma con violencia. Eso hay que rechazarlo de inmediato porque eso le da mala moral al barrio y no está bien, darle mal ejemplo a la comunidad y muy especialmente a los niños. También hablamos con una experta en teoría constitucional, la abogada Inés Elena Montoya, quien reiteró que la prostitución no es ilegal en Colombia, pero de llegar a evidenciarse prácticas en sectores residenciales a la luz pública, sus habitantes tendrán derecho a denunciar ante las autoridades correspondientes, atención frente al tema. Si yo como ciudadano me veo afectado por el ejercicio de la prostitución con fines lucrativos, que atenta contra el uso de la residencia, la calma que yo debo de tener en mi familia, en mi entorno, en un establecimiento de comercio, sea rural o urbano, ya hay entonces mis derechos fundamentales están viendo vulnerados con esa población vulnerable, que serían las trabajadoras sexuales o el ejercicio de la prostitución. Si bien inicialmente no es un acto de ilegalidad, cuando ya este toma un fin lucrativo o cuando este afecta mi derecho, ya entonces hay un conflicto de derechos. Y al existir un conflicto de derechos, yo como ciudadano debo de poner esto en conocimiento de las autoridades para que sea analizado. Y si no tiene un fin lucrativo, pues de todas formas hay unas normas de convivencia que me permiten que ambos derechos o ambas situaciones tengan un equilibrio y un punto de coincidencia dentro de la convivencia, todos dos como seres ciudadanos. En lo que resta de este año, la Alcaldía de Medellín beneficiará a unos 850 ciudadanos con el proyecto Pornis Derechos, cuyas actividades estuvieron suspendidas debido a la pandemia. Serán 650 personas que llegan al programa por primera vez y 200 antiguas, que forman parte de las 4.392 que se han inscrito desde 2014, quienes mantienen vigente su derecho a la atención en el momento en que busquen acompañamiento. Por su parte, la Organización Amnistía Internacional ha dicho que quienes explotan o someten a abusos a los trabajadores sexuales deben ser penalizados. Lo cierto es que las leyes que penalizan la administración de burdeles y la promoción son a menudo causa de que se detenga y procese a los propios trabajadores. Y llegamos al final de esta emisión de Usted qué haría. Recuerde que es importante informarse antes de hablar, para así no juzgar a la ligera, porque por un lado se encuentra el estado de opinión y por el otro, el estado de derecho. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina